La gasolina es cara, en todas partes, y todo el mundo lo sabe. A todos les preocupa. Pero, ¿habría que renunciar a conducir un automóvil por eso? Talbot piensa que no. Por eso, para que usted sienta la satisfacción de poseer y conducir un automóvil, pruebe un Talbot 150 LS. Es el único coche que con un potente motor de 1.442 centímetros cúbicos consume gasolina normal, la menos cara. El Talbot 150 LS le demostrará que el lujo y el confort no están reñidos con la economía. Talbot 150 LS.